No, Pumas. Tú respetas mucho a, ¿cómo le dicen ustedes? El general, el general Juan Dosal, ¿no? Juan, sí. ¿Te acuerdas de su programa en los años ochentas, noventas? Controvertido. Controvertido, sí. Sí, ok. Sí, llegué a estar ahí. Ahí invitan a gente de mi visión. Y entonces dan... Y oye, Pumas, ¿qué onda? Y esas son las palabras textuales. ¿De quién? De José Ramón. Tuvimos que inventar que Pumas era grande para hacerle un contrapeso a América, Chivas y Cruz Azul. Enséñame el video. Ah, pero no. No, porque José Ramón haya dicho que se inventaron que es grande, Pumas va a ser grande. ¿Por qué es grande Pumas? Pumas es grande porque ha obtenido títulos. También el Pachuca ha obtenido títulos. Pumas es grande porque tiene muchísima afición en toda la República. No tiene la afición que tiene Pumas. Ah, entonces es popular, como la Chivas. Popular y grande. Ganacheros y frijoleros, nada más. Popular y grande. ¿Grandeza? Dime una cosa, Jorge Petra Santa. ¿Todas las décadas, reganan de a cinco títulos? ¿Regalan o qué dijiste? ¿Ganan de a cinco títulos? ¿Reganan? Así, no reganan, pero sí ganan algunos títulos. Algunos. ¿Han dominado alguna década? No han dominado ninguna década. ¿Ganan todos los años? No ganan todos los años. No me vengas con que son grandes. No es grande Pumas. Pumas no es grande. ¿De dónde sacas que es grande? A ver. Estamos equivocados todos, menos él. A ver, dime una cosa. Todos estamos equivocados. Dime una cosa. Clasifica todos los títulos. A ver, Álvaro, ¿pero qué equipo en el fútbol mexicano gana todos los años? Ninguno. Por eso yo digo que no hay grandes y el único que se comporta como grande es el América. Pumas ni siquiera clasifica todos los torneos a Liguilla. Ya ni hablemos de Tuchivas, pero bueno. Los Pumas no clasifican a todos los torneos a Liguilla. El América no ha clasificado a todos los torneos a Liguilla. No gana todos los torneos. Desde que se implementó en la década de los 70, no me digas que ha clasificado a todas las Liguillas. Ha clasificado mucho más que... No todo es títulos para considerar un equipo grande. Entonces, Independiente Avellaneda es grande. Es una serie de requisitos. El máximo ganador de la Copa Libertadores. Por eso te lo pregunto. ¿Es grande? No necesariamente. Pero sí es una serie de requisitos. ¿Quién es? Ah, me estás dando la razón. No necesariamente. Finalmente títulos. No necesariamente. Afición. No necesariamente. Claro. Popularidad. Bien. Mediático. Claro. Lo que genera la prensa. Es mediático Pumas. Claro. Realmente, ¿sabes qué? Y todos hemos estado acá. Lo hemos platicado en juntas de producción. En ese renglado se tiene que preocupar Pumas. Eso lo hemos platicado en las juntas de producción. Pero aún así. Si Pumas no va bien, no le interesa a los medios. No es como Chivas, no es como América. América y Chivas siempre son mediáticos. Pero ¿de quién estamos hablando ahorita? De todos modos. De los Pumas. Ah, bueno. Porque Jorge Pietrasanta sacó a los Pumas. No, pues estamos hablando de Pumas. Porque Pumas campeón de 2011. ¿Eso no es suerte para Pumas? No. No. No es. ¿Por qué repites lo que dice él? No, es que yo te lo dije desde ayer. Mis ideas propias te las dije desde ayer. Y te las empiezo a decir. Y me callas porque sabes que tengo toda la razón. No te he callado. No hubieras venido hoy, entonces. Si no, quiero repetir lo de ayer. No, pero porque estamos hablando del tema Pumas. Y estamos hablando de la grandeza de los Pumas de la universidad. Y este señor, entonces, que no venga ya ningún día. Porque todos los días son sus mismas. Pumas ganó de suerte. El Guadalajara. Es el exito. O sea, todos los días es lo mismo. Grábenos un editorial de dos minutos. Le recomiendo. Desde su casa. No venga todas las dos horas del programa. El que te atacó fue él. Porque entonces dice lo mismo. A ver, yo no te saco los ojos por la espalda como hace él. No, por la espalda no. Pero por el frente sí. ¿Qué quiere, señor? El señor viene aquí a sentarse nada más a decir, ya no entendí nada. Pues entonces, que lo grabe de su casa también. Y lo metemos. Usted siempre dice, como lo dije, yo lo dije, lo he dicho o no, Dionisio. Y lo seguiré diciendo. Seguiré diciendo. Dije o no dije que iba a ganar Chivas. ¿Quién de estos cuatro grandes genera mayor confianza para invertir al título, Dionisio? Yo me quedo con Cruz Azul. ¿Con Cruz Azul? ¿Me estás diciendo que se está cayendo? Yo nunca dije que se está cayendo. ¿Está en modo Cruz Azuleada? Bueno, eso lo dijiste tú al principio. Ok. Y no... Yo dije que es su peor enemigo. No, 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 lo que dije es que el mismo Cruz Azul es su peor enemigo. Es decir, que si Cruz Azul deja de ser su peor enemigo, ya no tendrá un enemigo tan fuerte como él. Ve nada más. Este es el cierre de Cruz Azul. Sí. Una victoria, cuatro derrotas, un empate. Les encargo el de Puma, si me lo pueden volver a poner ahí cuando puedan. A ver, ¿con qué proseguimos aquí? Veme poniendo uno por uno. Ok, este es de Cruz Azul. ¿Qué cierre más horroroso el de Cruz Azul? Cuatro derrotas, un empate y una victoria. A ver. Anoche decía Paco Gabriel que esta es la curva descendente natural que tienen los últimos. ¿Paco Gabriel cree que Cruz Azul va a ser campeón? Para mí esta curva ya se prolongó. Es nada más Pumas. Dos victorias y cuatro empates. Pero ¿qué sensaciones te deja, por ejemplo, partidos como contra Pumas? Donde es amplio dominador, 85 minutos, que le faltó la contundencia. Va Cruz Azul y Arda. Las mismas de siempre. Por eso entiendo que pierde. Que es superior, pero no capaz de ganar el partido. Pero a ver, pero si no creara, si no generara fútbol, sí sería mucho más preocupante. Y entonces tendríamos que quitar a Cruz Azul de la ecuación. Yo te digo algo, Dionisio. El fútbol que veo a veces de Cruz Azul, como el que vi contra Pumas, eso me hace pensar que si lo retoma en la liguilla, Cruz Azul es el candidato número uno. Yo te voy a decir una cosa. Hoy, si tengo que invertir de un total de 10 monedas, pensando en un rendimiento, me genera más confianza bursátil Pumas que Cruz Azul. Ahí se las concedo. Ahí se las concedo. A mí también. Trae la suerte. Ah, trae la suerte. Era justo lo que iba a decir a Luis. Cruz Azul, la mala suerte. No, pero veíamos, porque aquí dicen que no son resultadistas, pero se la pasan poniendo resultados todo el tiempo en la pantalla. Eso fue Mauricio cuando le comien. Estábamos ahí con la de Pumas, que tú la pediste, y ven las poniendo todas. No era resultadista, pero pides que te las pongan todas. Yo sí soy resultadista. Ah, ok. Ahí están. Ahí están. De los Pumas, por suerte, no perdió ninguno de todos esos que nos presentaron ahí. Ganó cuántos? Dos de cuatro. Ninguno perdió, en todos sumó, por suerte. Pero coincides conmigo, coincides conmigo que hoy genera mayor confianza bursátil Pumas que Cruz Azul, o no? Me genera y le pongo las monedas a Cruz Azul por lo que es el plantel, por lo que es el técnico, y yo le pongo la moneda. Cuando esté en bancarrota, ahí nos va a pedir dinero a los otros tres. Yo les digo la verdad. Sí. De los cuatro. Ah, sí. O sea, nos han estado mintiendo. No. La verdad era mente importante. Ah, ok, ok, ok. O sea, lo que voy a decir. Sí, ok. Ah, sí. A mí, de los cuatro, el que más dudas me genera es Cruz Azul. Hoy es un riesgo en términos financieros invertir la Cruz Azul. De los cuatro grandes. Sí, sí. Porque ellos ya vienen con el modo mala suerte. Bueno, a esperar lo de Chivas, ¿no? O sea, tienes más confianza en Chivas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que Cruz Azul, para empezar, creo que la curva descendente ya se prolongó. Lo he manifestado aquí en distintas ocasiones. Pero, ¿cuál curva descendente, Mauricio? Es que ayer aquí decía Paco Gabriel que todos los equipos tienen curvas descendentes. También dice que va a ser campeón Cruz Azul, Paco. Y que Cruz Azul está viviendo esa curva. Para mí, esa curva ya fue demasiado tiempo. Ahora, además, y lo vengo manifestando aquí hace rato, sus individualidades no pasan por un buen momento. En la parte más importante del campeonato, Alvarado no está bien. Elías no está bien. Orbelín está muy bien. Pero sí. Orbelín está muy bien. Orbelín. Yo natalizaba a Elías y Alvarado. Cabecita es líder de goleo. Hizo buenos partidos. Se hizo puntos también. Sí, pero el tema es que en Liguilla necesitas a más jugadores. En Liguilla necesitas un plantel más profundo. Yo lo dije desde la fecha 5. No encuentras soluciones, Ciboldi. Yo lo dije desde la fecha 6. Que la fortaleza en ese momento de Cruz Azul iba a ser su talón de Aquiles si no trabajaba Ciboldi. Y era la dependencia del cabecita. Muchos se quieren hoy poner ya la medallita. No, Cruz Azul ha ganado 8 de 9 por el cabecita. No, yo lo dije desde la primera, antes de la primera parte del torneo. ¿No que el que decía eso era yo? No, ¿sabes qué? Yo lo dije. Es que en realidad el que lo decía originalmente era yo. ¡Ah! Pues también. ¿Y el que dice eso soy yo? Me da gusto. Me da gusto, ¿saben qué? Que les levanto la confianza y que hoy son presumidos. Y que hoy lo que se han presumido. Lo que me da gusto es que aprendan de mí ustedes. ¿Qué te vamos a aprender de ti, Pietra? ¿Será suficiente este parón para recuperar a Alvarado, para recuperar a Elías, a Castro, a Cepelín, a Borja, a Israel? No, pero tampoco puedes recuperar a los que nunca tuviste. O sea, lo de Castro, lo de Borja. Por eso, pero en Liguilla vas a necesitar de esos recambios. Bueno. Hoy no tiene recambios. Recambios, esos son en el básquetbol. Que entran, salen, cambian y cambian. ¿Cómo le dice entonces? ¿Cambios? Hoy no tiene cambios. No me encanta. Revulsivo te lo acepto. Revulsivo. Revulsivo. Ve mucha televisión de Ciudad América. No hay un jugador que está enamorado. Que le solucione de verdad algo a Siboldi. Que le cambie algo. Bien. León Lecanda está con nosotros. Voy con León Lecanda. Reporte de Cruz Azul y de Pumas. A ver, León, querido, te mando un abrazo. ¿Cómo van a estar trabajando estos dos equipos en esta fecha FIFA? ¿Y quiénes se le van a cada conjunto? Saludos. Sí, recibe varios días de descanso uno y otro plantel. Pero cierran de forma muy distinta el campeonato. Por el lado de Cruz Azul, tres días de descanso. Domingo, lunes, martes. Hasta el miércoles será que el equipo celeste pueda volver a trabajar en las canchas de la Noria. La realidad es que lo hará sin ocho elementos seleccionados. Estamos refiriéndonos a los casos de Juan Escobar, Jonathan Rodríguez, Yoshimario Tun para las selecciones sudamericanas. Y también los cinco elementos que están con selecciones mexicanas. Tres en el tri mayor que son los casos de Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y por supuesto Luis Romo. Y en el caso de dos elementos de la Sub-23 que son Sebastián Jurado y también el caso, ahora les digo, justamente el otro jugador. Y lo que sí, Álvaro, compañeros, la realidad es que este equipo de Cruz Azul no cerró bien el torneo. Y tampoco las soluciones creo que las encuentre Robert Siboldi en el banquillo, como decía Mauricio. Te voy a decir por qué. El caso, por ejemplo, de Jonathan Borja está separado del primer equipo por falta de actitud. Tiene ya tres semanas que no entrena con el grupo. Tiene los dos pies fuera de la máquina. Pablo Cepelini hoy está en Nueva York. Tomó estos tres días de descanso para hacer un viaje exprés a esta gran ciudad de los Estados Unidos y está publicando cosas en sus redes sociales. Alex Castro se recuperó del COVID-19, pero prácticamente no cuenta para el técnico de la máquina. Así que si te pones a ver eso, evidentemente Cruz Azul no anda bien. Es Santiago Jiménez, el otro jugador que está con la Selección Sub-23 una semana con Jaime Lozano. Así que ocho elementos no tiene Siboldi y este es un tema porque no cerró bien el torneo, ni siquiera cuando cambió otra vez al sistema que más resultados le había dado, que lo hablábamos la semana anterior, el 4-4-2. ¿Y el caso de Pumas, León? Sí, Pumas también. Un saludo a todos nuevamente. Tendrá días de descanso. Regresa a trabajar el día de mañana en cantera. El equipo de Andrés Lilini sabe que tendrá sobre todo una prioridad, recuperar a cuatro jugadores lesionados. Todavía no se han podido integrar al parejo del grupo Luis Fernando Quintana y Sebastián Saucedo. Cierto, no han sido titulares indiscutibles a lo largo del torneo, pero también son piezas de cambio. Y estos dos sí los ha utilizado en algún momento del torneo Andrés Lilini. Y en el caso de Johan Vásquez y Alfredo Talavera, se perdieron las concentraciones del equipo de Pumas con las selecciones nacionales. En el caso de Vásquez, iba a estar con Jaime Lozano en el centro de alto rendimiento con el Trisub-23. Y con el caso de Alfredo Talavera, iba a la gira por Austria. Sin embargo, ambos están fuera ahora de esta convocatoria por lesión. Y lo que sí pude consultar con Fuentes de Pumas es que ambos, o se espera que estén listos para el inicio de la liguilla. Es decir, de aquí a dos semanas. Por último, León, antes de ir a la pausa, ¿lo de Tala, qué fue? Es una lesión muscular en la pierna derecha. Sigue en observación. Le van a hacer más estudios para determinar el alcance y la zona específica. Pero lo que me dicen es que durante el calentamiento, antes del partido, frente a Cruz Azul, en un brinco sintió un tirón en la cara posterior de la pierna. Pudo haber sido en los gemelos o pudo haber sido en el aductor. Pero van a justamente hacerle más estudios.